Hola, muy buenos días, autoridades presentes, señoras, señores, la verdad que hoy me toca hablar como egresado de esta escuela y para nosotros es un verdadero orgullo, porque uno cuando dice que salió de la escuela técnica, a uno se lincha el pecho, se le agranda el corazón, ¿no es cierto?, por todas esas emociones que uno lleva adentro, todos esos sentimientos, esos años de pasarlos como compañeros y junto a los profesores aquí en esta escuela, que tanto nos enseñaron, pero primero debemos agradecer a todas aquellas personas que trabajaron tanto para que este establecimiento esté en este lugar en el que llegó hoy, ¿no es cierto?, cumpliendo sus 100 años y yo creo que debemos agradecer a todos ellos. Y en segunda medida, y lo que es más importante, agradecerle a todos aquellos profesores, a todos los que contribuyeron para formarnos a nosotros, enseñándonos sus conocimientos teóricos y prácticos, pero sobre todo lo más importante aún, enseñarnos a ser buenas personas, a ser hombres de trabajo, hombres de bien, que realmente hoy lo estamos demostrando en lo cotidiano, todos trabajando y bueno, eso es lo importante que nos llevamos a todos ustedes. Muchísimas gracias.